Con ustedes, JC Martí. En esta ocasión traigo un juego que se llama Clash Royale. Quiero mandar un saludo a Jonathan Rodríguez, quien me dio la idea de subir este video. Y espero te guste el video, Jonathan. En la traducción sería Choque Real. Lo que va a pasar es que vamos a combatir contra un enemigo que se encuentra del otro lado del puente. Tiene tres torres y esas tres torres tenemos que derribarlas con las cartas que nos ofrece el juego. Las cartas varían, depende de la ganancia que tengamos cada que tengamos una batalla. Nos regalan cartas, hay recompensas. Estas recompensas aumentan lo que es el nivel de las cartas o nos dan dinero también. El dinero nos sirve para acelerar lo que es el proceso de experiencia en las cartas. Ya sea nivel 1, 2, 3, va aumentando cada que nosotros paguemos. Y también durante la lucha. Este juego lo voy a jugar apenas. Vamos a empezar con lo que es el tutorial. Nos dan la bienvenida. Y nos van a enseñar a jugar. En esta ocasión tenemos que destruir estas tres torres. El que está al centro es el rey. Y vamos a comenzar con esta primera carta. Que es el caballero nivel 1. Nos da un tiempo el reloj para que aparezca. Y seguido podemos aumentar otra carta. En la parte de abajo aparece lo que sería nuestro mana. Mana. Si no tenemos mana no podemos lanzar carta. También tenemos a este personaje que es un gigante. Esta que estoy seleccionando es una bola de fuego. La podemos lanzar directamente a las torres o algún enemigo. Si destruimos la torre principal, la del rey, se destruyen las otras dos. Por lo tanto hay que utilizar esta ventaja para derrotarlos con facilidad. Por ejemplo, si aquí ya destruí la central. Por lo tanto las otras torres quedan en derrota. Cuando salen las tres coronas es que derroté. Y también nos dan una recompensa. En este caso nos dan el cofre. Este cofre nos lo dan cada que tenemos una batalla. Al tocarlo pasan cinco segundos para desbloquearlo. Al correr los cinco segundos. Y una vez que corren obtenemos nuestra recompensa. Nos dan, por ejemplo, en este caso dos cartas. Lo que son las flechas. Y también nos pueden dar cartas para aumentar el nivel de nuestros guerreros. Lo que es el caballero. En este caso obtuvimos una carta del caballero de 18 monedas de oro y las de las flechas. En esta zona podemos aumentar el nivel. Por ejemplo vamos a aumentar el del caballero. Con cinco monedas mejoramos su nivel. Y podemos ir aumentando. Al nivel dos tiene un daño de más siete. Puntos de vida más sesenta y seis. Y daño por segundo más seis. Para mejorarlo solo damos en mejorar. Y automáticamente se mejora al nivel dos. Y nos desglosa lo que son los puntajes de aumento de este nivel. De pasar al nivel uno al nivel dos. Y así podemos hacerlo con cada una de las cartas. Vamos a seguir con otra batalla. Para seguir ganando experiencia y poder aumentar el nivel. Ahora nos están enseñando a defendernos en el tutorial. Y vamos a utilizar las cartas que nos vayan programando. Vamos a utilizar la del caballero nivel dos. Que es la que vamos a aumentar. Estas son arqueras nivel uno. Y lo que vamos a intentar es evitar que precisamente pasen los enemigos a atacar nuestras torres. El mana está al máximo. Y lo que quiere decir es que podemos seguir sacando tropas con nuestras cartas. Y vamos a intentar atacar otras torres. Para que cuando lleguen nuestros guerreros ya estén debilitadas. Vamos a mandar un caballero a nivel dos. Para que llegue directamente a la torre del rey. Y la lanzarle flechas. El mana sigue a un buen nivel. Así que podemos aprovechar la oportunidad para lanzar a nuestras tropas. Nuestras cartas. Ahora ya solo vamos por el rey. Que es el único que queda en pie. Ya me destruyeron a mi gigante. Vamos a lanzar una bola de fuego y lo derrotamos de esa manera. Nuevamente obtuvimos nuestras tres coronas. Y nuestra recompensa. Que es el cofre de madera y cinco monedas. Tenemos 123 monedas. Vamos a desbloquear nuestro cofre. Nos van a dar 18 de oro y tres tarjetas. Para seguir aumentando ya sea la experiencia de nuestras tropas. Van a estar en el caso a nivel de la experiencia de la tarjeta. Nos dan dos cartas de caballero para aumentar a nivel dos. Y desbloqueamos lo que es mosquetera. Vamos a checar las cartas. Vamos a subir el nivel de las flechas. Mejorar al nivel dos. Nos van a dar un daño de 11. Y daño de torres coronas. Cinco. Aquí veo que son 73 cartas. Llevo siete. Apenas he encontrado siete. O tengo siete. Aquí vamos a combinar nuestras fuerzas para aumentar nuestro ataque. Vamos a lanzar primero este. Que es el gigante nivel uno. Y detrás de él lo vamos a lanzar a las arqueras. De esta manera me imagino que el gigante protege a las arqueras para que no las vayan a atacar. Y vamos a lanzar flechas a las torres. Que veo que no le hacen mucho daño. La bola de fuego sí hace bastante daño a las torres. En comparación a lo que son las flechas. Ya van a derrotar al gigante. Vamos a lanzar otro. Y detrás de él. Vamos a seguir lanzando las flechas al central. Y vamos a proteger nuestra torre con un caballero. Nivel dos. Ya solo queda la central. Vamos a lanzarle una bola de fuego. Mientras nuestro caballero va derrotando a los que aparecen del lado izquierdo. Ya va a caer la... Ya cayó la torre. Hasta el momento no ha habido mucha... Pues no se han puesto muy fuertes los enemigos. Esta vez obtuvimos cinco monedas. Y nuestro cofre. Vamos a desbloquearlo. Y faltan dos batallas. Para desbloquear batallas multijugador. Obtuvimos 18 de oro. Carta común de caballero. Y carta común de arqueras. Y una carta épica. Ejército de esqueletos. Pues está desbloqueado. Ahora vamos a achicar nuestras tarjetas. Y vamos a aumentar el nivel de las arqueras al nivel dos. Nos van a dar cuatro más de daño. También daño por segundo. Más tres. Y puntos de vida más doce. Al nivel dos. Y vamos a otra batalla. Para seguir aumentando el nivel. Ahora viene un rival más fuerte. El lado izquierdo nos va marcando la carta que nos va a mandar cuando lancemos la primera. Voy a seguir utilizando la estrategia que nos mostraron al inicio. Donde lanzamos al gigante para que proteja a los arqueras de atrás. Y así podemos lanzar a los bombarderos también para que sean protegidos por el gigante. Ya tiramos la primera torre. Vamos a lanzar flechas al central al rey. Porque si logramos derrotar al rey sabemos que cae la torre de la izquierda que es la única que nos falta. Y para proteger la zona de la izquierda vamos a lanzar también un caballero. Esta misión estuvo muy fácil. Ya tenemos nuestras tres coronas. Cinco de recompensa de oro y nuestro cofre. Ya quedó desbloqueado. Ahora vamos a elegir un nombre. Voy a elegir Getasma. Que es mi apodo. Y seguimos con nuestra recompensa. Vamos a ver ahora que nos van a dar. Los 18 de oro. Carta común de flechas. Y carta común de bombardeo. Por último las arqueras igual a una carta común. Vamos a aumentar el nivel de los bombarderos a nivel 2. Daño de área van a ser 12. Punto de vida más 14. Y daño por segundo más 6. Este es el nivel 2. Y vamos con nuestra última batalla para ver qué sucede. Es el entrenamiento final. El desafío final. Vamos a empezar con un caballero a nivel 2. Y la mosquetera. Nos lanzaron a un enemigo del lado izquierdo. Vienen más. Vamos a lanzar las flechas a la torre. Y también lanzaron a un gigante. Vienen algo fuertes en esta ocasión. Ya tiramos la primera torre. Vamos a lanzar la bola de fuego al rey. Y al parecer viene con fuerza en las torres. Vamos a colocar una tropa para un bombardero para intentar eliminarlo. Ya nos tiraron una torre. Vamos a colocar arqueros. Y aquí tenemos el problema con el mana porque no está aumentando tan rápido. Aún así derrotamos al gigante que era el que nos estaba dando batalla. Y seguimos con el caballero. Nivel 2. Ya casi nuestras tropas están a nivel 2. Vamos a lanzar este ejército de esqueletos que es el que nos dieron. Una carta épica. Derrotaron al caballero. Y vamos a lanzar un gigante ya directamente a la torre principal para ver si podemos derribarlo. Ya solo nos queda una. Los esqueletos lograron llegar. Pero falta que tiremos esta torre. Y ya vienen del lado derecho a atacar mis torres. Entonces espero que no la tiren. Ya va a la mitad. Y el gigante yo creo que sí va a soportar. Vamos a lanzar un caballero a nivel 2. Para ayudarle un poco a ese gigante. Del lado izquierdo vienen algunas tropas para atacarme. Pero demasiado tarde ya lo pasé. Fin de la partida. Y ya aparece mi nombre. Aunque no tengo clan. Hay un cofre de plata como recompensa. Y 5 monedas. Ya está completado el progreso de entrenamiento. Ahora. Una arena. Arena número 1. Estadio de duende. O estadio duende. Pero esta batalla la vamos a dejar para el siguiente video. Y vamos a dejar abriendo el cofre en 2 horas con 59 minutos. Nos vemos en el siguiente video chicos. Y vamos a dejar abriendo el cofre en 2 horas. Y vamos a dejar abriendo el cofre. Y vamos a dejar abriendo el cofre. Y vamos a dejar abriendo el cofre.